Hoy que no estás aquí, puedo sentir que ya no es lo mismo amar sufriendo así No vale la pena sentirme así, no vale la pena Enamorar con las manos llenas, saber que no soy tuya y qué pena Me he vuelto lejos de ti, así se sufre, se llora y corren las horas Talendas como gotas, poco a poco, es tan fuerte capaz de volverme loca Yo lo presentí, no tuve valor para detenerlo antes de que se fuera de casa Con alguien y yo lloraba si él llegaba tarde y te portabas como todo un cobarde y me cansé Ahora mi cama no es cama, mi cuarto no es cuarto, no es sala, no es sala, no me levanto Me encuentro como en otra casa y perdí hasta mi nombre Sin ti ya no quiero dormir en mi cama, dormir en mi cuarto, andar por las almas, dañándolo tanto Me hace sentir que vivo sin saber dónde Todo lo echaste a perder Hoy sabrás lo que es perder Te toco perder Ay 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 Pero no crece en ti, no tuve valor para detenerlo antes de que se fuera de casa con alguien Y yo lloraba si él llegaba tarde y te portabas como todo un cobarde y me cansé Ahora en mi cama no es cama, mejor tú no es corto, no es ala, no es ala Y cuando me levanto me encuentro como en otra casa y perdí hasta mi nombre Sin ti ya no quiero dormir en mi cama, dormir en mi cuarto Andar por la sangre, extrañándola tanto, me hace sentir que vivo sin saber dónde Te toco perder Ai, 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 ai Gracias por ver el video.